¿Por qué no cantamos nosotras dos juntas? ¡No, no, no! ¡Claro que no! Pero... ¡No, no, 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 no! ¿Perdón? ¿No te gusta cantar? Parece que estás acostumbrada a que te tomen fotos, Gita. Eso es porque subo muchas fotografías a mi Instagram. ¡Miren! ¡Ay! Creo que a Bochi le dio una cibercicose. Y a Bochi, ¿por qué no abres una cuenta de Instagram? ¡Esto se agugió! No me atrevería a abrir una cuenta de Instagram. 300,000 yenes. Puedo usarlos para pagar los conciertos y no tendré que trabajar durante dos años. ¡Renunciaré al trabajo! Al pensar que puedo renunciar siento una fuerza ilimitada por todo mi cuerpo. ¡Voy a decírselo a la señora gerente! ¡Me transformo en Super Bochi! ¿Qué dices del trabajo? Pues es que seguiré esforzándome al máximo en el trabajo. Hoy vas a una tienda de instrumentos. Si me regalo algo, quizás me deje renunciar.